El Último Plan B El Último Plan B Ellos quieren ver lo que yo tengo Preguntan todavía y ya no vendo No hay tiempo porque lo invierto Cargo este shine, eso es lo que llevo dentro Mi manía yo lo sé bro Pero no a ver lo que digo me lo invento Estoy hecho de picho perfecto Estoy sacando los pies del tiesto Cuánto me decían que no que no Y ahora sale envenenado su veneno Un shortista sin freno Frio G que está con el tercero El niño nunca fue tan bueno ver todo Está bebiendo carave pa' la to' Está fumando caramelo No sé dónde, no de qué Paso a caballero y quiero Vete a dede, que guay quiere Vete a dede, que guay quiere Vete a dede, que vete a dede Vete a dede, que vete a dede Vete a dede, que vete a dede Continúa la guerra this world Fumando en el mismo abismo Ellos se creen muy listos Acabo de arrancar dirección al punto Cada vez que paso por tu ventana me apunto Fumando miel estoy un blow Me la suda si no cabemos todos Empezamos con la to' Ya acabamos ensufando veneno En el piso con los nenos En el quinto y en el no Veno, ya veremos Ahora después llorremos Contra corriente, memo No tengo tabaco, quiero menos Con el trabajo y estos demos Numero No se donde lo deje Sigo preso pero tranqui salgo en breve Los que se olvidaron luego de mi nada esperen To'y switching falso yo voy con los que me quieren Ingresándome dinero en el peculio Shine Papeles El talego me está poniendo todo fuerte Todos los días en el gimnasio pa' que se haga más leve Los cotillas preguntando pa' que yo algo les cuente Si no tuviste en la mala, en la buena ni te acerques Shine camino puesto pa'l trabajo Tú eres un vago, siempre estás mendigando Pero nunca para, el tiempo está contando Pueden pillarme aunque estén investigando Yo mi chabolo con un par de gramos Si mojos los siete en mayo están empleados Y la ganka legal ya tienen contrato Hasta la fiesta estamos cotizados No sé dónde lo le quede, pasó la ballena Y quiero pedir a ti, que guay quiere en el bebé Ya, tengo quien eres, evito tus papeles Caen, bebé, hijita baby, comiendo tierra, vió la tele Gracias por ver el video